El peor enemigo es el que llevamos adentro, ok, aceptamos la parte de la culpa que nos toca, más de una vez lo escupimos con desprecio, más de una vez lo dejamos pegado en situaciones incómodas, pero eso no es excusa para vengarse, fuimos cómplices para un levante, compartimos amigos, estuvimos juntos en esos momentos en los que hay que apretar los dientes, y así nos pagas, por eso, cuídate, vas a terminar en un inodoro, cuídate chicle, no te tragamos, un millón de chicles son despegados de zapatillas John Fuss por año en el mundo y arrojados a la basura, John Fuss, la calle es nuestra.